Música Incluso ayer, ayer hicimos un comunicado a un servidor y a través de la coordinación de comunicación social evidentemente hay un adeudo, reconocemos un adeudo con la organización deportiva centroamericana del Caribe el monto total de los compromisos contraídos eran de 738 mil dólares incluye derechos de televisión, cuotas, descripción y todo a esa cantidad le hemos abonado 620 mil dólares lo que hace un saldo pendiente de 161 mil dólares que estamos dentro del marco de ley que referiría el 15 de marzo para cumplir el compromiso legal con Odecave quiero informarles también que el día de hoy ha sido realizado este pago en su totalidad ya no se debe, al día de hoy en este sentido nosotros hemos cumplido con el compromiso lo demás ya son temas de otra índole pero el gobierno del estado, que gracias a Dr. Javier Marte ha sido muy enfático, hemos cubierto los compromisos teníamos hasta el 15 de marzo después de, como ustedes saben, auditorías, revisión de cuentas y hasta el 15 de marzo hemos, antes del 15 de marzo el día de hoy hemos cubierto los 161 mil dólares que faltaban que representan pesos más o menos 2 millones y medio hoy se hicieron transferencias y hablé hoy personalmente con el señor Héctor Cardona presidenta del organismo, quien nos agradeció cabalmente el compromiso que hemos cumplido ¿Y los ex trabajadores? Los ex trabajadores, son varios los temas hay unos que son trabajadores de COVER, del comité organizador que estamos en un proceso de liquidación creo que nos faltan un bloque para terminar de los más de 260 empleados que trabajaron directamente para COVER nos faltan aproximadamente como 60 yo nunca he dicho que todavía no hayamos terminado se les va a cumplir en esta misma semana y ese es un bloque y el otro bloque es gente que contra toda la empresa que ya todos conocemos genera que hizo, quedó debiéndole algunas de esas esos colaboradores también estamos acomodando por instrucción del gobernador a todos los, la gente, que ningún veracruzano se vea afectado por esta empresa que realmente está obligada a pagar tenemos los contratos, las fianzas respectivas y lo que hemos hecho es pagar y hemos ido pagando en partes a la gente que ha ido llevando sus documentos y que demostrando la relación laboral y ese y ese